Esta es la parte 2 de las obras y líneas que veremos en este año 2022, así que si no has visto la parte 1 te dejo el link en la descripción. Sin más, comenzamos. La última de las obras de ampliación del sistema Metrobús vigentes se trata del Metrobús Línea 4 que se ampliará desde Pantitlán donde transborda con el Metro Líneas 1, 5, 9 y A, con el Mexibús Línea 3 y con el Trolebus Línea 2 y llegará hasta Alameda Oriente. Tendrá una estación intermedia en calle 6, donde transbordará también con el Mexibús Línea 3. Se prevé ser inaugurada durante el primer trimestre del 2022. En el estado de Nuevo León, se planea la construcción de un tren suburbano que conecte con el resto de sistemas de transporte metropolitanos. A través de 72 kilómetros de recorrido aproximadamente, se plantea que vaya de García al Aeropuerto Internacional de Monterrey con capacidad de transportar hasta 200 mil pasajeros diarios. Se prevé su inicio de construcción durante este año 2022. La tragedia que sucedió el día 3 de mayo de 2021 en la Interestación Tezonco Olivos obligó a suspender el servicio de la Línea 12 del Metro hasta la actualidad. La empresa constructora Carso se comprometió a reparar el tramo colapsado y a su vez reforzar todo el tramo construido por dicha empresa. La obra se prevé entregar en este año 2022 para que la Línea 12 vuelva a operar y funcionar con normalidad. El Cetram Indios Verdes, un punto importante de conectividad dentro de la Ciudad de México y el Puente al Estado de México, actualmente está recibiendo su renovación. La primera etapa plantea la construcción de estaciones en carriles centrales de insurgentes para el Metrobús y Mexibus, además de una pasarela que conecte dichas estaciones con ambos cuerpos del Cetram. Se prevé que esta obra esté lista en el mes de julio del 2022, para iniciar su segunda etapa unos meses después. Y aquí están las menciones honorificas de este video. Otro de los proyectos inciertos dentro del territorio capitalino es el Metrobús que se planea construir en la demarcación territorial Polanco, debido a que los vecinos están en contra de esta línea, que está propuesta que salga de cuatro caminos y conecte Chapultepec. La ampliación del Mexibus Línea 3 acumula otro año más que no se lleva a cabo su construcción. A pesar de que es el segundo esfuerzo por lanzar una licitación, nadie estuvo interesado. ¿Podría ser que este 2022 se construya? En el municipio de Naucalpan se prometió una línea del Mexicable, tanto por parte del gobierno del Estado de México como del gobierno municipal, pero no se ha dicho más de este tema. ¿Podría ser que una vez concluyendo la línea 2, den más información y quizás se lance solicitación? En el estado de Veracruz también se planeaba la construcción de un tren ligero, que iría de banderilla a velódromo, con 10 estaciones y un poco más de 17 kilómetros de recorrido aproximadamente. Lo último que se dijo es que no se iba a iniciar el proyecto si el término de obras fuera en 2024, que no iban a dejar pendiente ninguna obra, así que 2022 puede ser un último respiro para este proyecto. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está interesado en otro proyecto, ahora en el estado de Colima, se trata de un tren regional que proyecta un recorrido desde Colima hasta Manzanillo a través de 8 estaciones propuestas, las cuales son Colima, Coquimatlán, Madrid, Caleras, Tecomán, Armería, Cuyutlán y Manzanillo. Se busca que este 2022 pueda lanzarse solicitación para su construcción. El trollebus elevado, ermita o línea 10 continúa su construcción y se prevé ser inaugurada en el segundo o tercer trimestre del 2022, a través de 7.4 kilómetros de longitud aproximadamente, con 10 estaciones, dos de ellas son terminales, las cuales son, Constitución de 1917, Tulipán, Deportivo Santa Cruz, Mellehualco, Papalotl, Ejido de Santa María, Atsintli, Hastahuacán, Zacatepec, Acahuatepec, Casa Libertad. Se prevé que se amplíe al CETRAM Santa Marta este mismo año. Una de las líneas planeadas del metrobús más importantes en toda su historia es la línea 0, que correría por circuito interior, así como Avenida Revolución y Avenida Patriotismo. Tendrá 46 kilómetros de recorrido aproximadamente, a través de 144 parabuses y cuatro terminales. Inicia en Oceanía hasta llegar a Chapultepec, de ahí desembocaría por Avenida Revolución y Avenida Patriotismo en su sentido correspondiente, llegaría hasta Estadio Olímpico. El circuito se cierra desde Mixcoac y finaliza en Oceanía. El trolebus línea 10 o línea elevada se entregaría en el segundo o tercer trimestre del 2022. Después de su ampliación a Santa Marta, se estudiaría y se lanzaría su licitación y su ampliación desde Constitución de 1917 a Mixcoac. Se prevé que dichos estudios comiencen este año para determinar la factibilidad del proyecto. La continuación de los sistemas de transporte en Guadalajara es de suma importancia para el área metropolitana. La línea 4 del tren ligero comenzaría su construcción este año 2022, con 20.8 kilómetros de recorrido aproximadamente. Se planea que la línea comience en la estación frayangélico de la línea Mi Macro Calzada. Correría en sentido surponiente hasta llegar a Tlajomulco de Zúñiga, contaría con 7 estaciones intermedias, las cuales son Periférico Sur, Adolf Horn, Concepción del Valle, Lomas de Tejada, La Fortuna, Antigua Estación Tlajomulco y Circuito Metropolitano. La línea que ya dábamos por muerta y que se había dicho que se construiría en 2021 ha resucitado. El gobierno federal ha puesto interés de nuevo en el proyecto. La línea 2 del tren ligero saldría de Río Hondo en el municipio de Naucalpan por todo el derecho de vía, hasta llegar a Refinería, donde transbordaría con el metro línea 7. Finalizaría su recorrido en Buenavista, donde transbordaría con el metro línea B, el tren suburbano Sistema 1, el metrobús líneas 1, 3 y 4. No se han mencionado fechas exactas, pero este 2022 podría ser un buen año para este proyecto. Culiacán tendrá su propio sistema metrobús que busca ordenar vialidades principales de la capital y que aunque en el video pasado habíamos mencionado que se iba a construir durante 2021, este 2022 es el bueno para que se construya este proyecto. Se ha dicho muy poco sobre el trazo de ruta, pero la primera línea se propone que salga de la sindicatura de Aguaruto y llegaría a Lomas de Rodriguera. El proyecto contempla otras 5 líneas, pero se verán reflejados en los siguientes años. Por último y no menos importante, es el proyecto de la renovación del metro de las líneas 1 y A. El primero que está a punto de comenzar en enero consiste en la sustitución del cableado de alta tensión, renovación de vías y la incorporación de nuevos trenes en el año 2023. Por su parte, la línea A recibirá una manita de gato y también incorporará nuevos trenes. Se renovarán estaciones para mejorar la frecuencia de trenes, así como las instalaciones que estén en óptimas condiciones para su operación. Y hasta aquí la parte 2 de las obras en líneas de infraestructura y transporte que se llevarán a cabo en este 2022, recuerda ver la parte 1 si no la has visto, el link te lo dejo en la descripción. Espero que el video haya sido de tu agrado y me puedas regalar un like y suscribirte a este canal, muchas gracias. Esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!